FRC Social es una fundación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones de vida de las comunidades más necesitadas de la Guajira. Actualmente, la actividad de la fundación se encuentra centrada en la comunidad indígena guayú llamada Coucepa, localizada a 15 kilómetros de Ribacha, capital del departamento de la Guajira. Esta comunidad está compuesta por 21 familias que representan alrededor de 150 personas. Los indígenas guayú son los habitantes nativos de esta comunidad. Se dedican, entre otras actividades, al pastoreo de animales, la pesca y la elaboración de artesanías tejidas completamente a mar. Actualmente, la comunidad de Coucepa no cuenta con agua potable. Obtienen líquido de fuentes subterráneas sin ningún tratamiento y contaminadas. En el centro educativo, alrededor de 107 niños consumen agua sin purificar, llena de bacterias y algas, lo que los predispone a enfermedades intestinales y de la piel. La Fundación FRC Social, ante la necesidad de potabilizar el agua, desarrolló un proyecto que implica la instalación de una planta potabilizadora de agua y un centro de almacenamiento, para mejorar la calidad del líquido que consumen actualmente los indígenas. Con esta planta, se logrará potabilizar alrededor de 400 litros de agua al día, apta para el consumo humano. Con esto, se beneficia a 150 personas de la comunidad y más de 100 niños de la escuela que actualmente consumen agua contaminada. El agua que estamos consumiendo actualmente tiene un saborcito salobre, pero ya que con esta oportunidad que hay para de pronto hacerle el tratamiento, para que sea un agua potable y sea apta para el consumo humano, y será un beneficio para las comunidades, y así podamos gozar de dicho líquido. Para la realización de este proyecto y su ejecución completa, necesitamos de recursos financieros. Por eso, recorrimos a ustedes y a la solidaridad de todos. Con su ayuda, podremos lograr la meta trazada y mejorar las condiciones de vida de la comunidad Wayú-Cousepa. Por su donación, podrás recibir una o dos mochilas Wayú tejida completamente a mano por las indígenas de la población. Con tu ayuda, podremos lograr nuestro objetivo.